La Gobernación de Santander, a través del Secretario Departamental de Salud, informa a toda la ciudadanía el reporte diario de las personas positivas para COVID-19. Barranca Bermeja llega a un total de 22 casos, entre ellos un bebé de tan solo dos meses de nacido, quien se encuentra hospitalizado. Debo informar, hoy 27 de junio, 52 casos nuevos de COVID-19 en Santander, 35 hombres, 14 mujeres y 3 menores de edad, en los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Barranca Bermeja, San Vicente de Chucurí y Málaga. Para un total de 628 casos confirmados en Santander, de los cuales 472 casos están activos, 143 casos están recuperados y, lamentablemente, 13 fallecidos. Asimismo, se registran tres nuevas personas que han logrado superar el virus en el puerto petrolero, acatando fundamentalmente las medidas de protección y seguridad para salvaguardar la vida y evitar la propagación del virus.